Y como están amigos y amigas, y banda del Youtube, estamos con eso que es la nueva parte de Mortal Kombat 11, y bueno pues espero les guste, bueno pues ya estamos ya otro sábado más y después de la escuela pues vamos a darle ya, ya acabaron las clases ahorita, por lo menos. En cierta forma, solo podemos suponer que Khan prevalecerá en esta lucha, no ganamos nada eligiendo Bando ahora, princesa, Lucan, que haces aquí, Kotal Khan fue capturado por los Tarkatanos, debemos actuar rápido, antes de que lo ejecuten, mi gente no seguirá a un Khan encadenado, Tenemos el apoyo de la tierra, Alteza, con el tuyo, la victoria está garantizada. No hay camino a la victoria sin los Tarkatanos, si los podemos inclinar hacia Kotal Khan, será nuestra ventaja para unirnos a él. Volveré Reina Shiva, con los Tarkatanos a mi lado, juntos marcharemos sobre Shao Kahn. Cuánta confianza, eh. Nani. ¿Qué está pasando? Ah, es, se me lo detesto. Collector, se detesto. Ay, Kotal Khan. F por Kotal. ¿Qué le hicieron que se ve muy débil, digo yo? ¿Qué le hicieron? F por Kotal. F por Kotal. Ahí está el cobarde. Shao Kahn, el cobarde. Allá va Jade. ¿Qué es lo que te intriga sobre la sangre de Jade, Scarlet? La sangre de Niana es más dulce, excelencia. Además de ser un producto de loco. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás locas, Scarlet? ¿A dónde lo están llevando? Al Coliseo, sin duda. Entonces, ataquemos. Nunca convenceremos a Baraka de que se una a Kotal si atacamos. Debemos convencer a Baraka primero, luego atacar a Shao Kahn juntos. Los Tarkata nos nunca darán una audiencia. Su instinto será atacar. Por no hablar de Jade. A la primera señal de problemas, la atacarán. Tengo una idea. Burr. Oh, su máquina. Están armados. Bien armados. Y tienen sed de Erganza. ¡Tienen sed de Erganza! ¡Y luego a festejar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuánto dolor! Pobre Jade. Princesa Kitana. Nuestro regalo para Shao Kahn. Queremos unirnos a su lucha contra Kotal. Tantos años, la fuerte y poderosa hija del Khan. Ahora derrocada por soldados rasos. ¿Al fin te diste cuenta de que no eres mejor que el resto? Sí, para Shao Kahn. Exigimos ver a Baraka. No verás a nadie. Liu Kang. ¡Agámenlo! ¿En serio? ¿Qué no se tiene oculta por la voz? Ni siquiera Liu Kang intentó hacer más o menos como que fingir que era un soldado. Liu Kang. Liu Kang la echó a perder. Uh, uh, uh. Bueno de mujeres. ¿Qué? Kitana. Eran débiles. ¿Sabes qué fue lo que faltó? Les faltó odio. Como dije Itachi. Es que son débiles. Les falta odio. Jejeje. Pero Kitana. A ver, vamos a ver si... Si a Kitana le falta más odio. Vamos a ver. Scarlet la Kitana. Eres débil Kitana. Te falta odio. Jejeje. Pues a darle. Uy. Ay no. Ya me está acabando Scarlet antes a mí. Ven acá Scarlet. Ven aquí, ven aquí. Ahí está. ¡Ay! Tenga Scarlet. A ver si tengo ventaja y me logra hacer daño. No, 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 no. No me referí a eso. Si me logra hacer daño. Eso. Fata blau. Toma. Ja, ja. Osu. Au. Tenga. Ja, ja. Round 2. Osu. Máquina. Venga. Ja, ja, ja. Uy. Concentración. Concéntrate, hija de toda tu. Vamos. No funcionó. Vamos. Tengo un Tarkatano. Ja, ja. Fata blau. Ya tiene ella, pero no voy a dejar que lo use. Vamos. Una patadita más, una patadita más. No. Ay. Ay, no. No puede ser. Vamos. ¿Qué? ¿Qué? Fata blau no tengo yo. Pues tenga. ¿Qué? Ah. Pensé que se había trabado la consola. ¿Cómo lo pediste? Cero bajas. Jane, ¿estás bien? Hay que encontrar a Baraka para salvar a Kotal. Baraka no se nos unirá. El odio de Kotal por los Tarkatanos es muy fuerte. Si no lo hubiera detenido, Kotal los habría ejecutado. Sí. Kotal dejó en claro sus intenciones. Baraka. Y su ejército. ¿Por qué Baraka tiene sus garras más plateadas y los demás de huesos? Baraka, por favor, escucha. No tienen que morir más Tarkatanos. Kotal Kahn amenaza a los Tarkatanos. En la nueva era, Shao Kahn gobernará. Shao Kahn. Mejor a Kotal Kahn. Pero tiene sus razones Kotal Kahn para detestarlos. Porque tú viste... Bueno, yo vi. Baraka no vio. Yo vi. Yo, Álvar. Yo vi lo que hizo. Hicieron pues los Tarkatanos en Mortal Kombat X. Una rebelión contra él. Pues, claramente fue por eso. Si no se hubieran rebelado, pues... No hubiera pasado nada de eso de él. De que Kotal los odiera. Tenga una lanza en la frente. No puede ser Fatablau. Cuidado. Aquí tenéis cuidado con ese Fatablau de Baraka. Muy bien. Vamos a acabar con esto Baraka. Vamos. Ah, el Tarkatano. Se lo voy a aventar. Si es que puedo. Vamos a ver. Vamos. Uy. Uy. No. Vamos. ¿Qué? Vamos. Vamos. Uy. Eso no sé cómo lo hice, pero bueno. Uy. Vamos. Quiero acabar con esto. No manchen. Me ardan un poco ya los ojos porque... Como saben, pues yo tengo golasas virtuales. Y con esto de que ya acabé... Pues me ardan un poco los ojos porque... No inventen. Casi estoy así desde las 8 hasta esta hora. Qué paliza. ¿Qué dijo? ¡Habla! Te ganaste la oportunidad. Shao Kahn enfrentó a la gente del mundo exterior entre sí durante milenios. ¿Con qué fin? ¿El honor de morir en sus guerras? Debemos luchar por el otro, Baraka. No contra el otro. No contra el otro. Kotal nos quiere muertos. Me lo dijo en la cara. Ayúdanos. Y te prometo un asiento en la mesa de Kotal. ¿Qué prefieres, Baraka? ¿Ser esclavo de Shao Kahn? ¿O un aliado de Kotal Khan? Elige. Nadie hizo a los Tarkatanos una oferta igual. Pero son tus palabras. No las de él. Ayúdame a salvar a Kotal Khan. Se lo pediremos juntos. Si no quiere... Le cortaré la cabeza. Si no quiere, Baraka... Yo te ayudaré. ¿Quiere salvarlo y después matarlo o qué onda? ¡Kotal! No puede ser. Sufrieron demasiado tiempo a manos de este impostor. Pero regresé. Y lo salvaré de su locura. Solo yo puedo reconstruir el imperio. Todos los reinos temblarán ante mí. El mundo exterior será el conquistador. ¡Nunca el conquistado! Cobarde. Como se ha debilitado, ¿verdad? ¿Y cómo con la gente? ¿Qué nos salvan con Kotal Khan? ¿Qué nos salvan con Kotal Khan? Miren, traidores. Les ofreció esa amistad y les escopió en la cara. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué ha pasado? Falsa alarma. Son los buenos. Oigan, ¿esa rula? Ah, miren esa rula. Me gusta esa rula. Miren, casi todos los que eran malos ahora son buenos. ¿Dónde tenías oculta esa valentía, Kitana? De haberla mostrado antes, no habría necesitado a Melina. Mi hermana era un monstruo maldito. Igual que tú, padre. ¿Tan rápido ya? ¿Se acabaron las palabras? ¿Otra vez tú? Ya me tienes harto. Arpía desgraciada. Nacida para un privilegio que desaprovechaste. ¿Quién eres tú para juzgarme? No conoces el frío ni el hambre. De lo contrario, valorarías los regalos de Shao Kahn. Ok, creo que eso sí se entiende, ¿verdad? Bueno, creo que Collector ya no me cae tan mal. Digamos como que me caes bien, digamos, un 5%. Lo demás te sigo odiando. Me sigues cayendo mal. Creo que se entiende las intenciones de Collector. En serio, sufrir por hambre y frío, pues, no es bueno. Créanme que no. O sea, pues, se entiende. Que elegancia lo de Francia, dice la gitana. Vamos. Ven a mi Collector. Voy a cavarte. La pregunta es, ¿quién será el último? Uy. Uy. Lo que me gusta de Mortal Kombat es eso de que cada... Un uppercut o un golpe en el cuerpo ya te rompe el hueso. Ay, no, falta hablar donde Collector no quiero. Acabamos contigo rápido. Quiero saber quién sigue. Uy. Vamos. Tenga. Ahí está. Miren cómo huye Shao Kahn. Cómo huye. Eso, Kotal. Acaba con ese usurpador. Acaba con él. Hazle un finish him. Uy. Ja, ja. Miren cómo hagan esa gente traidora. Acábalo, Kotal. ¿Qué? No, se libró. No. Uy. No, no, no. No. No, abrazo de oso. Quítalo. Quítatelo. Quítatelo. Uy, no. No puede ser. Uy. ¿Qué? No, no, no. No, no. ¿Qué va a ser? No. No es lo que piensa, ¿verdad? No. Uy. Ay. Qué dolor. Ay, no. No, 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 no. No, no, no. Ay, qué bueno. Qué dijo. Ríndete. O enfrenta las consecuencias. Rendirme al borde de la victoria. Eres tan imbécil como Hierro. Rey Hierro. El padre que asesinaste y del que me robaste. Quería a su esposa. No a su heredera. Dejé que te quedaras para calmar a tu madre. Padre, no esperes piedad esta vez. ¿Qué dijo? No lo entendí. ¿Qué dijo? Está como el del Mortal Kombat 9. Uy. Como decía, está como el del Mortal Kombat 9 con el final. Cuando combate contra Raiden. Cuando decía. Hoy me convertiré. Igual pasó ahorita. No entendí lo que dijo. Me convertiré. En serio. ¿Pasaba eso en el Mortal Kombat que yo tenía? En el Xbox 360 en el Mortal Kombat 9. Ay, no. Otra blan, ¿ya? Vamos. ¿Qué? Ah, fracasé. ¡No! Tenga, Bopper Cut. Vamos. Ahí está. Pues, finishéalo. Uy. Tenga, para que no se burle. Lo que más me disgusta de Shao Kahn. Es de que él siempre se burla. Vamos. Vamos a acabar con esto rápido. Ok, voy a intentar algo. Si es que puedo, claramente. Ay, no, Fatal Blan, no. Mejor me cubro. Con Shao Kahn hay que confiarse. Mejor me cubro. No. Oh, su máquina. No. Uy. Mejor. O sea. No tiene Fatal Blan, pero mejor no me confío. Porque lo mejor no puede ser. Ah, su máquina. No. No, ¿qué? No. 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 Ya tiene Fatal Blan otra vez. No puedo confiarme. No puedo confiarme. No. 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 Fatal Blan. Tengo yo. Vamos. Tenga. Sí. Sí. Ahí tienes. Usurpador. Asesino y cobarde. Listo. Ahí tienes. Acábalo. Acábalo. Acábalo, 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 acábalo. Acábalo, 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 acábalo. ¡Sí lo acabó! ¡Sí lo acabó! Adiós, Shao Kahn. Nadie te va a extrañar. ¡Nadie! Ay, el amor. Ay, el amor. Se acabó, Kotal Kahn. El trono está a salvo. Gracias. Paraka, Shiva, nos enví bien a su gente. Aún así me ayudaron. Eso no lo olvidaré. No necesitamos caridad. Compartiremos mundo exterior. Eso depende de ella ahora. ¿Qué? ¿Qué? El trono es tuyo. Uniste el mundo exterior. Kitana Kahn. ¿Qué? Está oficialmente fuera de tu liga. Me siento rara, Kotal. A partir de este día, que nuestros pueblos se unan para... ¡Pelear! No, pues qué onda. Jeje. Oficialmente está fuera de tu liga. Las noticias del mundo exterior son esperanzadoras. Pero aún desconocemos la ubicación de la fortaleza de Kronika. Está más allá de los reinos. Fuera del alcance de mi vista. ¿Sabes algo de Kron, Raiden? Kron, claro. ¿Quién es Kron? El señor del antiguo barco de los muertos. Sub-Zero y yo lo conocimos en nuestra época de retornados. Viaja en el espacio más allá de los reinos. Y transporta almas malditas al infierno. Si la fortaleza está ahí, Kron debe conocer su ubicación. ¿Nos ayudaría? Es posible, pero no puedo asegurarlo. Los invito a que investiguen. Nos iremos inmediatamente. Suerte, maestros. Bloquear el ejército del mundo exterior es mucho. Pero igual me sentiría mejor con más hombres. Los Shaolin se nos unirán. Luka, Anki Kung Lao van a ayudar en la preparación de los monjes. Bien. Pronto me iré detrás de Jon y Sonia. Yo también iré. Vamos los dos. No. Raiden los necesita para otra operación. Tenemos que recuperar a Sonia. Sin dudas. Pero el comportamiento de Kronika muestra que, aunque fuerte, no es todopoderosa. De lo contrario, ¿por qué intentaría robar el Jinsei? ¿Crees que aún pueda estar ganando fuerza? Una clara probabilidad. ¿Y con qué seguirá ahora? Con la fuente del Jinsei de la Gruta del Dragón sellada. No hay fuente de energía mejor en la tierra que el Pozo de las Almas, debajo de la isla de Shansung. Será mejor que vayamos a ver. Lamento no poder acompañarte. Debo estar atento a indicios de Kronika jugando con el tiempo. Cada uno con su deber. Me dicen que derrotaste a Shinnok, Cassandra Cage. Derrotarás a la gente como Kano. Pero procede con cuidado. Si Joni o Sonia mueren, tú dejarás de existir. Salvarte estará fuera de mi alcance. Pues qué mal. ¿Qué? ¿Esa música qué? ¿Rub de la pelea? ¿Otro capítulo más? Pues pausa. Bueno pues amigos, espero les haya gustado. Y les haya divertido. Pues... ¿Qué capítulo más chingón, no? Yo me despido. Yo soy Albert Phoenix. Ese santo video ha terminado. Y sean bienvenidos a... El canal Warrior. Podéis ir en paz y adiós. ¡Gracias! 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 Gracias.